Siempre fueron mugrosos guanabí ¿Y entonces empezabas con tu papá? Oye, está buenísimo aquí, te subes básicamente a que te pongan una chica Gael García, ¿por qué envejeció tanto de un día para otro? Ay, carajo, ya se me equivocó otra vez Bueno, pero sí, tengo unas nalgas falsas Después de ver tus programas, sí me queda claro, cabrón Que no dejarías pasar una ¿Cuánto cobran ustedes por serlo? ¿Siempre supieron de chamacos que querían dedicarse a esto? Los traje para que sean chambelanes ¿Nunca estuvo entre sus sueños ser futbolista? Gael, ¿por qué te atreviste a cantar en el Oscar? ¿Quién canta peor, Diego Luna o Gael García? Oigan, ¿y por qué ya no han opinado de política si les va súper bien? ¿Vas a estar con una máscara tú también? Ah, todos tres máscaras, ándale Tienen que estar incógnitos Ninguno es exótico Lo sigue la justicia ¿Hago así? Porque ahí te traen al Casandro, güey, cuidado Por eso, por eso, yo creo que más bien la máscara es para esconder lo exótico El último modelo, el automóvil Para que vean, estos no existen en sus pueblos Pero, y lo del masaje, así que me está dando el asiento, eso lo pusiste tú por alguna razón, güey De toda la onda, ¿no? ¿Te está dando masaje? Sí, no, no lo estoy disfrutando Ah, sí, está activado Sí, no mames, está activado todo Ay, por favor Si se sabe que los actores son insensibles Ya lo vieron, señoras y señores Diego Luna, Gael García, con el escorpión al volante Buenas, 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 buenas ¿Cómo están? Muy bien Cuidado, ¿no? Sí, pon atención, por favor Mueve ese episodio Ustedes vienen ahora sí con el dios del internet Cualquier experiencia que ustedes hayan tenido cercana a la fama No se compara con esto Estoy de acuerdo Son intocables Se les puede hacer lo que quieran O sea, ustedes le pueden hacer lo que quieran a quien quieran ¿De plano? Pueden ser déspotas con la gente si quisieran O sea, podríamos ir a subirnos a Zócalo ahorita, así, a la plancha del Zócalo Sí, podríamos, si mentarle la madre a quien quieran Alguien les caga la madre, díganlo ahorita Díganselo en su pinche jeta Lo que ustedes quieran No sé si es en esta colonia Yo empezaría en el sur ¿Por dónde vivieron su infancia? En el sur Siempre en el sur ¿Por dónde? Yo por Coyoacán y yo en la Nápoles Y ahí los perros traen cuchillo, ¿no? Ahí se ponía bien rudo Sí En la Nápoles, dices, en aquella época No tanto, ¿no? No, no, para nada Ah, entonces eran fresas ¿Tú de dónde? Bueno, sí, o sea ¿Lo que se puede decir fresa, fresa, fresa? No, ¿no? ¿Cómo no? No, como nosotros... A ver, vamos a definir fresa ¿Qué va a ser? Siempre fueron mugrosos guanabí O sea, como que a huevo se querían mugrear Ajá Como que querían verse acá con más onda Yo no Pues puede ser, puede ser, fíjate Pero también era, era, era algo inevitable Sí, como que era el factor ahí Pero yo me acuerdo de ir a Rocotitlán Mucho Ah, ¿sí? Cuando éramos chavitos, sí, éramos chiquitos ¿Cómo no? Épocas de, cuando empezaba Café Tacúa Y esas madres, ¿no? Las solitas imágenes de Aurora O sea, antes de que se llamaran los Caifanes Ya somos de los, nosotros somos de los setentas Este, digo, yo ya agarré el último aire de los setentas Pero sí, este, nos tocó No, hombre, era botellita 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 de Jerez Textex Ajá, Textex El trique, el trique nunca muere Claro, y lo que le falta ¿Cómo se llamaba? La última carcajada, ¿no? Ahí entramos ¿Te acuerdas que entramos? La última carcajada con manchas, ¿eh? ¿Te acuerdas que nos metió? Ya me estoy acordando ¿Te acuerdas? Sí, eres cándar No, tu papá, güey Ah, mi papá no me dio Ah, sí, un chingo Nos metió ahí Ah, era, pues, habríamos tenido yo creo que 14 años Este, debió haber sido por ahí, exacto Sí, vimos conciertos locos chavales Para que no se pagara O sea, el papá de Gael, este, se dedicó toda la vida a la actuada también Sí, un chingón, sí ¿Y entonces empezabas con tu papá? No Bueno, no No, ¿cómo crees? Oye, no, eso no pasó así como lo estás recordando Sí, no, y la adicción como que también decían pedadas Así que pedadas ¿Tú qué familiar te dio tu primera droga? Ah, no Preguntas tranquilas Ajá, exacto Arrancamos tranquilos Date vuelta, mira Gobernación está aquí Allá, vienes, prácticamente Los Ángeles es su segundo lugar suyo de ustedes A ver, vamos a parar con eso Esa es la oportunidad A ver, ¿dónde viven? Tú puedes ver, tú puedes ver por lo menos que mi pasaporte Que además tengo que ir a sacar otra vez porque ya se le acabaron las hojitas De los menos ellos que vas a encontrar son de Estados Unidos, ya no digamos de Los Ángeles Ese es un mito, güey Ahora son londinenses Yo la verdad sí, porque ahí chambeaba, pero no por otra cosa Lo que pasa es que yo, mi primer hijo, y porque lo digo con mucho orgullo Ajá Mi primer hijo nació en Los Ángeles y yo viví ahí un rato hasta que hice la película de César Chávez Yo sí viví en Los Ángeles como 3, 4 años de mi vida Ajá Pero hace 14 años Pero ya no, ya te la paso más en Inglaterra Y Gael, o sea Gael en España más No, hombre O en Nueva York A Gael lo tienes que arrastrar para ir a Los Ángeles Ah, sí, ¿no te gustan los gringos? ¡En exclusiva! ¡Gael no te gustan los gringos! Le tienes que hacer como con zambada, ¿no? Así de decirle, oye, vamos a ir a chortar unas cosas Súbete al avión, güey Es una junta de cuates Ajá, sí, sí Vamos a ver la conquista Bueno, ¿cuál es la ciudad después de la Ciudad de México? ¿Dónde más han vivido en su vida? De Buenos Aires Argentina Yo creo que estaría entre Londres y Los Ángeles Yo creo que ya es parejito Porque yo llevo ahorita como 4 años y medio, 5 Viviendo allá porque ahí se hace... Andor Andor Sí, ya llevas como 5 temporadas grabadas que no salen ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa? Es que las estamos depurando, dedicando Estamos... ¿Por qué se tarda tanto, güey? Porque hay que borrar todas las líneas de expresión, güey Porque tienes que dar la edad de Andor hace 7 años Diez años, güey Diez años, güey Bueno, fue hace 10 años Y cómo va... A ver, ahorita estoy viendo la máquina y como que... Yo dije, Diego Luna es un hombre nuevo Exactamente ¿Te gustó o no te gustó? Lleno de botox y lleno de... ¿Qué parte de mí te gustó más en la máquina? Puede ser honesto, ¿eh? Tus labios Ah, ¿verdad que sí? La botoxiada de tus labios... ¿Ustedes se ponen de acuerdo así para ver quién se va a ver más culero? ¿O cómo? ¿Se echan un volado? O sea, yo tengo entendido que... La máquina, tú perdiste el volado Y tú en las entrevistas, ¿no? ¿O vas a hacer a Santa Claus? ¿O a quién vas a hacer? Exacto Oye, está buenísimo aquí Te subes básicamente a que te pongan una chinga Una atrapada Una atrapada Mientras atrapan a hablar ahí de sí mismo Sí, sí, sí No, yo me lo digo muy bien de mí mismo ¿A poco es una llamada de verdad? ¿O es una...? Tenemos una llamada de suya ¡Adelante! Exacto, sí Este, sí Me está comentando Juanita Pérez de la Colonia Nápoles Gael García, ¿por qué envejeció tanto de un día para otro? ¿Qué nos puede decir, Gael? Pues nada, fíjate Estamos aquí haciendo... O sea, todo era para que nos lo van más en serio Pero pues veo que no, no Como que no Ese güey dijo Mira, ahora que voy a hacer promociones a México Si me parezco así al Dr. Miyagi Me van a hacer casa Y eso que ya te recortaste tantito, ¿no? Traías la barba más... La tenía un poquito más grande, sí Pero sí, sí Se anda ahí medio como entre... Hay varios personajes Pero sí, Maestro Shifu ¿No? Sí O... Sin duda O Aluche ¿No? Aluche Oye, sí Yo me debería Yo me debería poner aquí, sí Al tinieblas Al tinieblas Al tinieblas Al tinieblas Y la lucha Al lucha del estuche Exacto Pero sí un poco que buscan cambiarse el look Para que no los vean igual que en la película Como que... Sí Ya es parte de un instinto natural de cambiarse su forma de ver ¿O no? Yo no podría salir Medio que no nos importa también, ¿no? Medio que no nos importa cómo nos... O sea, si nos vemos mal también O sea, es parte del personaje Es parte del juego O sea, tú te dejaste ese look nada más por... Yo ahorita porque ando haciendo... No, ojalá, ojalá No, ando haciendo una chamba que requiere que tenga una barba más grande de la que tengo Entonces estoy teniendo que dejármela crecer y ese momento así de... Ese momento de que hay donde hay que dejársela crecer Es raro Es raro Es raro Es raro, ¿no? Más raro decirlo Que sentirlo, ¿no? Porque... Oye, pero para quien... Se está preocupando del aspecto de Diego Luna Sí Los posters por todas partes ¿Y cómo va a ser Diego Luna esa madre? Sí, sí, sí Me ha llegado que me han dicho así como de... ¿Qué pedo, no? O sea, que si me dice algo Lo que pasa es que... Tu tributo a Alfredo Palacios Exacto Fíjate que sí, es uno de tantos referentes que utilizamos Porque sí, era importante que este personaje Pues manifestara de alguna forma ese como... También, igual que el boxeador, de alguna u otra forma Pues estas ganas de no dejar ir, de no dejar... Forever Young Pues sí, ¿no? De no saber envejecer, cabrón Ajá Este, pero además este cuate tiene problemas más profundos, ¿no? Este, tiene ahí un problema con cómo se ve al espejo este cabrón Y con la percepción de su cuerpo, ¿no? Pero ese es un problema real Muchas personas que se empiezan a operar De repente pierden la percepción de lo que es normal O la belleza Y le dan más y más Y se intentan más Y ya no ven lo que te estás haciendo, ¿no? A mí me gusta mucho esa escena en la serie No les voy a echar a perder la serie Pero esa escena donde le dice Oye, te tengo que confesar algo, cabrón Me he estado haciendo algunas cositas en la cara ¿Cómo creas? Y el otro así de... Ay, no, no, me se ve bien Se ve bien Tranquil, hay otra cosa que tienes que saber Me he estado haciendo cosas en la cara Se ve bien Ay, cabrón, ya se me activó otra vez Sí, 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 sí Es que te relajas, Diego Cuando estás hablando de esas cosas Como que te quieres relajar y todo Pero espérate, espérate Lo mismo me pasó con otro día con Adal Ramón Es que pensó que nadie se daba cuenta de su pelo Que cada vez le salía más Mientras que Gael García es el boxeador Ay, el boxeador Pero oye, por ejemplo ¿Te diste cuenta? Yo creo que sí Porque es que es bastante evidente Pero bueno, a ver A veces hay ojos que se les escapa esto No, pero viste la parte más prominente del cambio de Diego O sea, ¿cuáles? Platícanos Yo creí que me habías puesto lo del masaje por eso Exacto ¿Los nachas? Exactamente No te pareció No sabes quién están inspirados La verdad, no, no, no No te parecen, este O sea, dignas de admirar Sí, sí, sí Pero dime a quién tomaste el modelo Mira, aquí vivía yo un tiempo Ah, también eras chico con pichín ¿Ves cómo cambia de tema? Bueno, no es cierto Estamos hablando de tus nalgas Por favor No te distraigas, cabrón Aquí vamos a hablar de cosas fundamentales ¿En quién se basaron esas nalgas? No, la verdad, esas nalgas ya existían Este... No, sí Cabrón Resulta que se compran Ah, sí, ya Y que ahí estuvieron siempre Yo llegué muy tarde No te hagas sorprendido No te hagas el sorprendido Sí, las tenía ya Ya las tenía ahí Este, bien vistas En mi tienda departamental Bueno, salías aquí a la Condici Para mostrar tu trasero Sí, aquí había un edificio Era de estacionamiento, ¿no? No, pero sí es fuerte Pasar por... Sí, este era todo el... Digo, el peli Sí, es que tiraron una bomba hace poco Por aquí Tiene una cantidad de películas Sí, cabrón Eran buenos cines en su época Bueno, pero sí Tengo unas nalgas falsas Y ¿sabes qué? ¿Qué? O sea, sí las extraño Es la única parte que extraño ¿Por qué? No, pues porque... ¿No eres nalgón así de naturaleza? Me extraña también la pregunta Porque siento que no has visto mi filmografía, güey Si queda claro Pero es que, bueno ¿Tú crees que me voy a estar fijando? Sí ¿Qué crees que me voy a estar fijando cuando veo que... Tú están haciendo un trío Tú eres detallista Después de ver como... Yo veo a la chava, ¿no? Ustedes dos Después de ver tus programas Sí me queda claro, cabrón Que no dejarías pasar una Pero, de efecto Eran unos calzones Que venían ya acolchados Ajá Pero lo que más me gustaba Es que es la firmeza perfecta En serio Es muy confortante Sentarse en ellas Pero no pierden la forma A gusto Sí, sí las recomiendo Sí las recomiendo Muy bien ¿Y tú? ¿Te metiste a entrenar o...? Le metí duro al rollo Y luego, ¿por qué nunca te marcaste? Ajá Porque sí, te noté que en las escenas donde tenías que estar encuelado te ponías camisita Por favor, Gael, te estoy viendo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No es cierto, no? Sí Cuando estás encima del ring, estás arriba del ring y de repente ya traías camiseta ¿Por qué hace un chingo de frío? Pues súbete tú ahí, cabrón A ver, cosas así No, no, no Yo voy a hablar por Gael No hubo ningún momento Este... De vergüenza No, 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 cabrón Este... Ahí tiene su regaderazo ¿Qué no lo viste? Ah, en el regaderazo Ahí se enseña todo ¿Cuántos supersoños son? Llevo 12 años más o menos entrenando boxeo ¿Ah, sí? Sí 12 años, ¿pero por gusto o por...? Por gusto, primero por chamba Porque iba a hacer una película que nunca se vio Y ahí le estaba entrenando ¿Manos de piedra? A nivel profesional ¿O de quién? No se habla de la película ¡Ah! Ya se siga Y este... Pero luego, pero luego el... Ya aprovechando el casting Aquí agarrando Pero también la edad La edad ya es complicado Porque pues ya Así, tener esos cuadritos como uno los tenía antes Pues ya está muy complicado Es cierto que de repente una noche le hablaste a Diego Oye, ¿ahora que hago mi entrenamiento? Ya me preparé para ser boxeador ¿Qué nos inventamos? ¿Este es cierto? Pues sí, un poco así fue No fue así O sea, no fue así tan tan así Ya de socorro No, tampoco Vamos a aprovechar que sé boxear Para hacer algún desmadre juntos Sí, hubo una parte Una parte sí De la frustración Que también da Pues este El que te pasen esas cosas Pero por otro lado El camino andado Estuvo chingón Porque gracias a que pasó todo ese tiempo Gracias a que se nos ocurrió esta madre hace 10 años Pero no la hicimos hasta hace dos Ajá Pues no podemos Estamos perfectos para estos personajes Sobre todo Gael Sobre todo Gael no, en serio O sea, está en ese momento De la despedida del boxeador Cuando ya le falla el cuerpo Pero todavía tiene edad Para vendernos el boleto Es bueno, pero nada como Jalas o Terrajas Temporada 2 Esa sí es chingona Así voy a tener a Diego y Gael En la temporada 3 Oye, sí, es cierto Jalas o Terrajan Ándale Sí, es cierto lo que mencionas Porque me alcanza ¿Cuánto cobran ustedes por serie? Díganme Díganme Depende, mira ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hermanos, ahorita Ahorita Contra... Así Ah, claro Ya está Contra talos Mira, le pagué el doble Esto es un cameo, güey Esto es un cameo, exacto Esto es un cameo De principio de temporada Además Una cosita ahí como medio Como todavía cuando Del piloto Y con mi ropa Así llego ¿Cuánto? Episodio 2 Ah, bueno Sale ya Así sí Dale pues, dale pues Ya Somos facilotes Somos muy facilotes Yo creo que tú lo hubieras llevado bien con Andy Se me hace con mi personaje Sí, con Andy serían compas Totalmente Andy, de hecho Diría ya en la peda Que él te hizo Exacto Y con que me presenta a su mamá Ya con eso ¿Qué tal trabajar con la Lucía Méndez? Chingón, eh Llegó Llegó con muchas ganas Este Estuvo Estuvo a todísima Madre ¿Esto La tercera película Que hacen juntos? Pues es Es el cuarto Proyecto Porque Este Digamos que esta es una película larga O que habrían tres películas Pero sí Hicimos Y tu mamá también Hace más de 20 años Luego Rudy Cursi Como unos siete años después ¿Habrá sido? Sí, sí, sí Siete, ocho años después Y tu mamá también Y después Pasaron 12, 13 No, hicimos la casa de mi padre Pero esa Pues este Fue un ratillo Una locura Esa la verdad Sí, una locura Claro, con el Will Ferrell Exacto Ajá Pues dijimos Oye, ya la que sigue La tenemos que hacer Hacer nosotros Ya, de veras Que se dé O sea, que se geste En nuestra compañía Que nosotros un poco Pongamos ahí la historia Y hagamos la convocatoria Y si hubiera sido por nosotros Lo hubiéramos hecho luego Pero lo que pasa es que La tele tarda muchísimo Yo no lo reconocí Porque en esta no se besaron Entonces dije No, pues No son ellos No son ellos No son ellos Exacto No son ellos ¿Cuánto tiempo fueron pareja? O eso no sucedió Pues digamos que Ni de vuelta Ni de vuelta Siempre ha sido Es más poliamoroso Somos muy modernos Mira, no somos esclavos del tiempo Entonces somos como Van y vienen Exacto Nosotros no usamos máscara Exacto Yo tampoco La gente piensa eso Pero no, así tengo la jeta El punto es que Se conocieron desde muy chamacos ¿No? ¿Desde qué edad? Desde cero años, claro Sí Desde cero años Toda la vida Toda la vida Este Digamos que Gael vino aquí a cerciorarse Que este mundo estuviera listo Y ya llegué Ya lo recibimos A este bebé hermoso ¿Tú ya tenías 20 años Cuando nace Diego? Más o menos 23 Así ahorita Con la barba Así se la crece Sí, sí, sí Siempre supieron Obviamente pues Su familia siempre ha sido De artistas Pero ¿Siempre supieron de chamacos Que querían dedicarse a esto? Yo no ¿No? ¿Qué desees? ¿Cuál era tu alternativa De vida Anotista? El otro día Anotista Lo desglosó Y lo así Le encontró El hilo A todo esto Porque Nuestras familias Son del teatro Pues Trabajaban en el teatro Y mis papás eran actores Y los de Diego Trabajaban más En el diseño De escenografía Iluminación Y vestuario Entonces Yo hice Como mis papás eran actores Yo quería no ser Por oposición Uno no quiere ser Lo que sus papás son Como que siempre Por rebeldía Por rebeldía Y porque además Lo sentía que algo Que estaba ahí a la mano Que en algún momento Siempre podía Como que disfrutarlo Pues Era parte de mi familia Y demás Entonces yo quería hacer Otras cosas Completamente distintas Pero fue Hasta ahí Tu mamá también Donde Para mí Para Diego Ahorita Diego cuenta Su derrotero En torno a esto Pero fue en ese momento Cuando descubrimos el cine Cosa que Eso en ese entonces Era algo inalcanzable Completamente Y ahí en Y tu mamá También es donde dijimos Oye esto está chido Esto está del cine No solo actuarlo Sino dirigir Y no solamente novelas Sino ya pueden hacer Otro tipo de escenas Y otro tipo de llores Y historias También Ya no tan family friendly Sino más Family friendly Más para chávez madre Más para hacer Más irreverentes Yo digo que Tu mamá también Es family friendly Totalmente Yo recomiendo Que la vean Con sus hijas A la edad De los personajes Por lo menos Pero Y yo al revés Con yo Mi papá Este Con quien crecí Pues este Digamos que estaba Todo Esa parte Donde los actores No están Y un poco Como que Para mi papá Yo creo que Si fue difícil Asumir Que yo Me hiciera actor Entonces si había Un grado Imagínate Todo lo que vio Tu papá Dijo No mi hijo Va a ser drogadicto Como esos güeyes Que yo veo ahí En el teatro Sobre todo Fue por chingar Yo creo En el fondo Que a veces O sea A veces ahora Que lo veo Para atrás Así digo Si a veces Si por chingar Me metí a eso También Un grado de eso De esa rebeldía Y de esas ganas De ir en contra Pues si Fue importante Los traje Para que sean chambelanes Traje a Diego Luna Y a Gael García Para que sean chambelanes De la quinceañera Un aplauso A la quinceañera Un aplauso Vientos Vientos Felicidades Ya tienes el balso ¿O no? Ya ya A huevo Me da gusto Bueno ¿Nos invitan a la fiesta O no? Dale dale Una selfie Pues ya que No pero es ella Se me va a tomar La Oye Oye La 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 Se está Quemando Ya Oye Muchas felicidades Si necesitas ayuda Por padrón Dos meses Disculpen Disculpen Hasta luego Ah como pinche Interrumpen A la Hijo de la Chiquicara Que Sí Sí Qué vergüenza Qué vergüenza Pobrecita Por eso Mi papá Decía que no Fue actor Pero es cierto Que ni tu mamá También Los dos Como que Encontramos Que no sólo Que el cine Nos gustaba Que le entendíamos Que queríamos Entenderle más Sino que era Un vehículo Increíble Para desarrollar Cosas juntos Además fue Como una Certeza Que lo que nos Pasó allí Nos pasó Juntos Y tenía que ver Con algo Que los dos Nos habíamos Propuesto Y en lo que Los dos Nos habíamos Involucrado Y que Hacíamos buen Equipo De ahí salimos Diciendo Hay que Hay que tener Una compañía Hay que hacer Cosas Salió Ambulante Hicimos Bueno Y pues Hemos hecho Un chingo De cosas Pero muy Llegados a la Actuación Porque Estuvimos a punto De tener A dos grandes Próceres De la canción También Yo creo que Ustedes tienen Ahí como Como frustrada Esa pinche Parte Ahora si Mira Scorpion Ahora si Quiero decir Algo que he querido Decir desde hace Mucho tiempo ¿Qué? ¿Conoces esto De los corridos Tumbados ¿No? Ah huevo ¿A qué te suena esto? No, perdón Pero eso sucedió Mucho tiempo El papá de los corridos Tumbados Señoras y señores ¿Sabes? Gracias Pero lo teníamos que decir Porque ahí Todo el mundo decía Ay que feo Que feo Que no sé qué Canta horrible El cursi Porque además no soy yo Es el cursi Que encanta Y de pronto Estos cabrón De nada De nada De nada De nada De nada Fuerza rígida Exacto Acá está el rígido Tú pudiste estar cantando El jefe de mierda Con Shakira Pero no De eso Pues terminado Ya sabes Mi manager No lo supo llevar No, no, no Es que no estaba preparado El negocio todavía Para nosotros Eso ha sido una Recurrencia Siempre a la vanguardia ¿Verdad? Siempre estamos todos Siempre a la vanguardia Y pues son otros Los que cosechan Pero Vean las joyas Que tengo Impresionante Eso sí Está mojada Oye Pero qué Esto es un refri Oye Pero esto sí Es una joya Joya No mal Qué buena onda Todavía huelan A su sudor Pero yo no recuerdo Haberte la regalaron Oye 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 Era los nopaleros Ahí está Qué chido De nopaleros Y al Atlético Amaranto Antes eran más Fútboleros Ustedes No No Lo que pasa Es que Le vamos a los pumas Entonces Como sea Como sea Pues va mermando Cuando te pegan abajo Todo el tiempo Y a México Bueno Exacto Y ya no pasamos Ni la primera Ni la primera fase Cabrón En los mundiales Entonces también Es una cosa Es un tomático La verdad El 1 y el 9 Son sus números Cabalísticos O nada más Como que No pero pues es que Cómo iba a ser El por O sea Cabrón Es que el rudo No era cualquier Pinche portero Era elemento de selección Nada más que Le falló Era como JJ Corona Exacto Es eso Sí Cabrón Yo si Yo O sea Si no tuviera El problemita Ya sabes Del dado Yo a este güey Si le veía Llegar así Al cambio generacional Exacto Ahora si ya en cambio Al cambio generacional Jimmy que razón tenía Si hubiera sido un rudo Otra cosa hubiera sido Exacto ¿Han visto lo de la King's League? No No Tú juegas ahí Tengo un equipo Y adivinen qué Sí Yo sí he visto ¿Qué dice aquí? A ver Dice Diego Ya nos pasa Bienvenidos al peluche Caligari Diego Y Gael García Si quieres ganar Si quieres ganar Yo descansé ya los tobillos Como una década Y están listos otra vez Te juro güey Ya lo siento solido Lo siento bien Te vi tirar unos penales Con todo Sí Es que Cobras un penal como presidente Bajas y cobras un penal En un partido real Ah pero tú eres presidente Cabrón Soy presidente O sea que Esto que es hacer Para que vas a hacer Para que ustedes sean mis estrellas Me encantaría Para que metan goles Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras ¿De qué jugaban en la vida real? Pues yo Yo me acomodé en la media Este A veces jugaba adelante Pero perdí la velocidad muy rápido Ajá ¿Dónde la dejaste? Pues nunca la jugó Es que jugábamos Para empezar Entonces Jugábamos hasta la Jusco güey Sí Estaba bien lejos Con el cachero Sí Estaba bien lejos Y pues sí Se me quedaron ahí En alguna curva Se me quedó la velocidad Pero Pero En algunas quecas por ahí Uf eran buenísimas Sí Pero sí le jugábamos Sí Tú Gael no te jugabas Yo ahí en el mediocampo Pero generalmente Como extremo ahí Como en la época Donde todavía Se jugaba el 4-4-2 Así de cajón Ajá Pero nosotros ahí Como que ya metíamos Como volante Los extremos ahí A ti tú A ver presidente A ti te gustan Así que tus jugadores Tengan iniciativa Sí claro O sea porque sí somos O sea Sí nos veo ahí ya Moviendo los hilos Desde dentro del campo Pero es que somos Nosotros procuramos El espectáculo Que haya fútbol Pero que también Haya desmadre O sea cabe decir Que somos tan malos Como la iniciativa Que le ponemos O sea le metemos Un chingo de ganas Yo estoy reviviendo muertos No nada más a ustedes Sino también A Luis Hernández A Paul Aguilar Ah bien Bien Al Temeke Perfecto Sí verdad Luis Hernández Este como que Qué alegrías nos dio Qué alegrías nos dio Pero más alegrías Creo que Te está dando ahora Hace unas declaraciones De esas así De antología ¿No? ¿Nunca estuvo Entre su sueño Ser futbolista? Totalmente Todavía güey Ahorita que nos diste La playera Nos emocionamos Sí sí dije Todavía así se puede No pues no es de gratis El domingo vamos Contra club de cuervos Es que con el Con el fútbol Siempre Siempre cuando vas Hacia allá Cuando te estás poniendo Las calcetas Hay como la sensación De que a lo mejor Ese día sí te sale ¿No? Siempre Siempre hay un momentito Donde dices Es como la fe Para la selección mexicana También esa fe Vive en ti Sí Totalmente Ahora sí voy a jugar Tú sí me entiendes Oye Esta vez el sistema Va a arroparme Con todas mis carencias Y me va Y va a enaltecer Mis virtudes ¿Te acuerdas como A Michael Jordan Cuando la cagaba Y le aplaudían Así vas Exacto Había gente Había visto gente Fallar pero nadie Como ustedes Claro Este mundial pasado Yo la verdad La verdad O sea yo Vi el desastre Que se venía encima Todos lo sabíamos Claro Todos sabíamos Que iba a ser horrible Había una cosa así Pero ese último partido Pero lo vi Lo vi así De perfil de perfil Diciendo Y contra Argentina También un desastre Fue muy feo Tres segundos Le dieron a Messi El peor No necesitó más Deberías irles a cantar Tú Gael De verdad A lo mejor Eso les ayudaría mucho Sí Para que digan Eso me recuerda ¡Basta! ¿Sabes qué me recuerda a eso? ¿A qué? Ah Te recuerda bien Recuérdame Está en vivo Que está en vivo La rola, Diego Hoy me tengo Ya que olvidar Recuérdame Qué bonito No llores por favor Te llevo en mi corazón Y nunca me tendrás Allí no yo cantaré Soñando y regresar Recuérdame Qué bonito Aunque tengo que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra no es llorar Y aunque ya las labres Yo no entiendo y cañarás Hasta que mis besos están Exacto Recuérdame A ver ¿Por qué no lo criticaste El día del Oscar Y a mí sí cabrón No, porque ahorita Vengo muy sobrio Para aguantar En los Oscars Yo ya estaba bien borracho Así ya Oye, gracias ¿Quién estaba borracho? ¿Gael o Gautier? No, no, no Gael, tú ¿Por qué te atreviste A cantar en el Oscar? Pues sí Es un atrevimiento fuerte Lo que pasa es que Está muy fuerte Porque fuera de contexto Mira, yo la verdad Aquí ya Yo les dije Oigan Es el personaje el que canta Es la caricatura el que canta O sea, no soy yo Porque a mí Como sabrán La máscara Pues me ayuda Me ayuda a liberarme Y a rolar Entonces pues hay un personajito Y es ese rollo Entonces yo como que estaba ahí Como contrariado Con la idea un poquito Pero bueno Había que entrarle con arrojo Y la verdad es que Natalia Lafourcade Que además creo que es la mejor Así Colega que hay Para estar en el escenario Ella dijo Va, con todo Vamos para acá Órale, va, buenísimo Pero la bronca Es que estás enfrentándote O sea, somos actores Al final Hay actores Digo, hay cantantes Profesionales Que además se han partido La madre para hacer Esos cantantes Y tú estás ahí Con ellos Ahí pidiendo disculpas Y pidiendo permiso Y así Y pues obvio que te van a bofetear Pues claro, claro Pero me la pasé muy bien Y la verdad es que Además ganamos el Oscar Así que Así que ¿Qué me tienen que decir? Como dicen en el fútbol ¿Qué ganaste? ¿Tú qué ganaste? Cuando ganes un Oscar Me avisas ¿Tú qué ganaste? ¿Qué miras, huevo? ¿Pero por qué existe entre ustedes? O sea, esa amistad Ese amor Pero también Esa competitividad Porque parece ser Que se trata de ver ¿Quién canta más culero? ¿No? O sea, si uno canta El otro tiene que cantar también ¿No? Ay, Manolo Ay, Manolo Échale Voy a mirarte a los ojos Esa es la voz Pero es que además esto O sea, es que ¿Qué interpretación? Se me puso la piel chinita A ver, a ver Llegame al tono, por favor Yo creo que no le pide nada Que santa muelas Que santa muelas No, 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 no Yo diría que es linda versión, cabrón O sea, ¿para qué vas a hacer lo mismo, no? O sea, hay que entrarle por otro lado ¿No te gustó? Me encantó También me puse a llorar También se me enchinó la piel Pero vamos con el experto Adrenalte López Gavito Dinos ¿Quién canta peor? ¿Diego Luna o Gael García? Este, Diego Luna ¡Muy bien! Oye, es que no te vio aquí adentro No seas culero Diego, Diego No, acaba No, no A ver, espérate No, ya Se acabó Es como que le preguntaron a alguien Muy objetivo Muy objetivo Lo peor es que sí lo pensó Sí, digo, así como Sí analizó Déjame ver Déjame ver Porque Vamos contigo, Lolita Cortés ¿Quién canta peor? ¿Diego Luna o Gael García? No, aves Sin duda, cabrón Y mira, y conocedor Y conocedor Porque además fumaba, tranquilo Sí, sí, sí Vamos con Espinosa Paz ¿Quién canta peor? ¿Diego Luna o Gael García? ¡Diego Luna! Diego ¿Qué está pasando, Diego? Cabrón Cabrón, pero Es que yo, mira, yo De lo tanto, cariño, que lo pasón Con lo de los Estas dos notas las puedo decir yo No, pero así O sea, ¿por qué no me avisar? Nadie dice la gente ¿Qué esto iba a hacer? La gente, ¿cuándo se ha equivocado el público? ¡Nunca! ¡Nunca! Yo te voy a decir una cosa Yo valoro mucho esto, fíjate Yo valoro la honestidad de la gente Unos churros aquí En el país, cabrón Vamos a una cantina, ándale Llévame a algún lugar Último ¿Quién canta peor? ¿Diego Luna o Gael García? ¡Los dos! Ahora, yo sí creo que Tiene que ver el barrio ¿No? ¡Eres su barrio! El barrio me respalda Vamos a preguntarles ¿Quién canta peor? ¿Diego Luna o Gael García? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Buenas respuestas, buenas respuestas ¡Sí, sí, sí! ¡El escorpión dorado! ¡A juego! ¿Quién canta mejor? ¿Gael García, Diego Luna o el escorpión dorado? El escorpión dorado ¡Eso! ¡Nada madre! No, no, eso sí, güey O sea, yo no quiero dudar de los cuerpos de policía De nuestra ciudad Pero esto sí, claramente estuvo comprado, güey ¿Ajustaste la pregunta, güey? ¿Para que dijeran tu nombre? Sí, sí, sí No, pues para yo ser incluyente Y que no se sintieran mal Que dijeran, nada más nos están exponiendo a nosotros Voy a hacer otro musical Ahora me canso Voy a cambiar, voy a cambiar Uno que se llame así Y que se llame me canso Me canso Me canso Me canso, guys Exacto Me canso Oigan, ¿y por qué ya han opinado de política Si les va súper bien? Oye, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces cuando están aburridos Ustedes dicen Ah, no me ha caído tanta mierda Voy a hablar de algo político ¿Así les pasa a ustedes? Pues es que a lo mejor tendríamos que empezar a leer Las respuestas Exacto Yo fíjate que este es el ejercicio ciudadano Más intenso que he tenido Y más honesto, Diego, también Yo desde hace como dos años no hacía teatro Y la verdad me había aislado Claramente Claramente la percepción del público Ha cambiado, pero Sí, es que están ensimismados ustedes Oye, Scorpión, pero también ¿No se te hace que las redes también agarraron un giro ahí? Cuando empezó a capitalizarse eso Políticamente, electoralmente sobre todo Claro Se volvió un desmadre horrible, ¿no? Pues sí, se volvió unos porristas Un hervidero ahí ahora espantoso Pero eso es Twitter, ¿no? Nada más Yo no uso las otras, pero Y en Twitter pues ya nada más leo las noticias Bueno, si hasta el Elon Musk pide que votes por Trump O sea, eso sí es Eso sí está ya así como Sí También está Elsa González, pero Es correcto Ya no habla español, tengo entendido Pero ya no viene a México No, pero más bien sí ha visto tus videos Y te extraña mucho Y ojalá lo hubiéramos grabado Yo la entrevisté Cuando tú la grillaste para que no entrara a Star Wars Yo la entrevisté Sí sabes que iba a ser Rey Y que la batearon Ah, yo ahí no tengo nada que ver Ay, ¿cómo no? Si tú se sabe que tú eres el mandamás en Star Wars Sí, exacto Eres la nueva generación de George Lucas Ajá, exacto Oye, ¿y tú, Gael? ¿Cuándo vas a salir tu zorro? Nunca ¿Nunca tampoco? No mames ¿Por qué te cancelan todo, Gael? Al ratito, al ratito No, el zorro eso no existe, Gael No se está en internet, pero no existe ¿Cómo no? ¿No lo iba a ser el pinche Cuarón Junior? Pues esa era la idea en algún momento Pero no, no, no Ya valió madre también eso Lo que ojalá salga en algún momento Sea esta del hombre lobo De ahí de lo que se llama Marvel Que estaba chingón A mí sí me gustó mucho lo que salió Werewolf at Midnight By Night Sí, sí, sí Ay, héroe de Marvel Eso De ahí, monstruo de Marvel Monstruo de Marvel Monstruo de Marvel Monstruazo Sí, sí ¿Tú cuándo vas a ser monstruo de Marvel? No sé, yo no lo veo pasando, ¿no? ¿No? ¿No te ves ahí? Esta es la misma compañía Pues es que sí Es el mismo paraguas de compañía Lo que pasa es que ahorita ya están Ya empezaron a producir cosas más arriesgadas Como la máquina Exacto Pero ya están ahí en Hulu Star Plus, Disney Plus Todo es la misma familia Es la misma familia Aunque sea en doblaje A mí siempre me han dicho Que tú tienes vas como de conejo ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué pasó? Sí, te lo juro Como para hacer doblaje de conejo Ya lo hice, de hecho, ¿no? No, no era conejo ¿Cuál era? Era una ardilla, güey De Super Pets Super Pets Ah, sí, pero en inglés Es correcto En español no quisiste ¿Por qué no hablas español? Bueno, no me invitaron, güey No me invitaron, fíjate Yo hice ice Ah, ¿sí? También en español Es un buen lugar para ver el atardecer Si quieres estar solo, veo un lugar más feo ¿Y qué tal? Soy bien verga Ajá Increíble Aparte de humilde, güey No mames No, no me invitaron A huevo Mira, ves, ya todo es en inglés, güey Sí, ya Pet friendly Pet friendly Ay, es para que ustedes les entiendan Para los que regresan Cuanto que al final de la entrevista Es decir que vivimos en Los Ángeles Exacto Este güey es el que sembró eso Exacto, se sabe Sí, que no prinden, Diego Porque hace miles de años que viven en Beverly Hills Además es un penthouse en Los Ángeles Junto a Eugenio Derbez Penthouse es como que no hay allá Cuando están en el extranjero ¿No se juntan con otros mexas? Sí Sí ¿Como quién? ¿Quiénes son sus compas? Así, fuera de ustedes los dos que se aman ¿A quién más cuadran a la bolita? De los que viven fuera A ver Pues te acuerdas, por ejemplo Con Rafita Márquez Cuando estaba ahí en Barcelona Ah, cuando estaba en Barcelona Porque yo andaba filmando allá Y en Nueva York Nos veíamos mucho allá No, ya en Nueva York no No, pero yo en Barça de Lona también Pero a Salmita A Salma Salma Desde en cuando Ajá Sí, a los mexicanos Pues a que nos encontramos allá Pues a Eva Longoria A este A, bueno A Salmita A Alfonso Cuarón A El Gordo del Toro A Guiñarra y tú Ah, ya les habla A El Gordo del Toro Sí ¿Por qué? A ti ya te dejó de hablar Yo me acuerdo No, yo me acuerdo Que un día declaró Que no los invitaba a ustedes Porque estaban muy chamacos Eso ya acabó Pues hasta Claramente Claramente Por eso fue Más barba Que ya no puedo más No, ya Ya casi estás como Guillermo del Toro Exacto Ah Vas a hacer la biopic De Guillermo del Toro Cierto, no es cierto A ver, si ustedes pudieran Tener la oportunidad De hacer una biopic De así De su personaje favorito De la vida No importa de lo que sea ¿Cuál sería? Ay, es que yo no me atrevería Así No podría ser Un personaje favorito ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahí te va Yo Ahí Por suerte hay unos Que están Más o menos En el tintero Pero Pero hay Pero hay una Hay un personaje Que me encantaría hacer El Eratóstenes Eratóstenes Suena medio presuntoso Ajá Es el cabrón que 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 Logró Medir la circunferencia De la tierra Desde Desde en Egipto Desde Alejandría A El Cairo Hizo una medición Ahí que por En Youtube Está buenísimo Si le pueden poner El enlace Estaría genial Porque Carl Sagan Explica exactamente Cómo es que él 500 años antes de Cristo Encontró La circunferencia De la tierra Y sabes que No le atinó Nada más O sea no le atinó Por muy poquitos kilómetros Solamente porque No sabía que la tierra Estaba achatada Ajá Entonces me encantaría Hacer la historia De este De este personaje O hacer la historia De la persona Que viaja del futuro A decirle Hijo de puta Le atinaste cabrón Le atinaste Hijo de la chingada ¿Cómo lo hiciste? Es que imagínate En aquella época Cómo atinarle Le atinó Le atinó Pero esas historias De dónde las encontraste Como que tienes Mucho tiempo libre ¿No? Mucho tiempo libre Sí, sí, sí Mucho tiempo libre ¿Qué no eras Terraplanista tú? Sí, exacto Sí, es Justo ese perfil Y tú, Diego ¿Cuál es algo Que te encantaría Tanto Que te da hasta miedo De decir Ah, yo me gustaría Ser Mara Karetácher Mara Karetácher Fíjate que no lo había pensado Pero sí Tenía un reto interesante La corregidora, Diego La corregidora La corregidora El pipila La pipila La coluna Regalada con toda una nación En la alóndiga de Granaditas ¿Cuál, cuál, Diego? No lo sé, güey Estoy pensando Estoy pensando ¿Cine es? ¿Te gusta el cine o no? Me encanta Pero lo que pasa Es que no Me dan miedo Los biopics Así como esta cosa Remójate, Diego Remójate Refiriendo Pinocho Pinocho Ándale Algo así Un pinochazo Miente de Pinocho La película Miente de Pinocho No, no No, no sé No voy a contestar A tu pregunta También los documentales Sí, pues el año que viene El año que viene Se estrena Bueno, digo, se estrena El año que viene Son 20 años Del Festival Documental Ambulante Claro, pues Ustedes se han dedicado A promover el documental Y te tengo que decir algo Claro, Diego Sí, perdón Se me agarró aquí distraído Estoy buscando mi pasado Porque yo también viví un ratillo por aquí ¿Se está acordando de cuando traías a tus novias a los helados? Más bien estoy viendo así como que no nos vayan a ver ¿A quién le debes? Yo voy a negar esto toda la vida Voy a decir así como la fotografía de Lucía Eso no pasó Hable de tu docu Sí, se llama Estado de silencio A partir de el 17 de octubre está disponible en Netflix Es un documental sobre periodistas en México Ah, cabrón Sobre las condiciones en las que se hace el periodismo en este país La violencia contra los periodistas Casi ni están matando a la gente de esa profesión, ¿no? Sí, está cabrón Es de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo Y pues el documental va de los que están viviendo esa violencia a ras de piso, ¿no? Está cabrón Se los recomiendo ¿Y te metiste ahí a la...? Pues yo lo produzco Santiago Maza dirige Y pues sí, llevamos cinco años ahí metidos Nos tocaron varios eventos fuertes Y sobre todo voces muy chingonas O sea, periodistas que Digo, nos costó conseguir ahí como, pues eso La confianza de que se abrieran Porque pues obviamente La protección y como que Son temas delicados El mismo entorno hace que se encapsulen, ¿no? Los temas Pero bueno, nos dejaron entrar Y retratar sus historias Y estoy muy orgulloso de lo que hicimos Y está además disponible como para que lo vean Lo discutan Porque lo que está pasando hoy está cabrón Y hay que involucrarse Y ahí para responder la pregunta esta que decías acerca de la política Por ejemplo, es que nos dimos cuenta naturalmente Que donde mejor podemos hablar acerca de todos los temas políticos Es a través del cine Contando historias ahí Sí, sí, dándole con todos Nosotros también hicimos estos cortitos documentales del tema Sobre el medio ambiente y demás Que también están ahí disponibles, ¿eh? Los pueden ver todos en YouTube Digo, comparación de todo esto Es de lo que tú haces Es una niñera, es algo muy pequeñito Pero sí, pero sí le puedes poner ahí un enlace Sí Ah, como que sí Podemos Porque eso está chingón O sea, más allá de que ustedes Estén siendo un referente Este De fama Y de De ser unos íconos En su carrera Pues no se han detenido nada más En pensar en ustedes Y también han promovido El talento Además de las historias que cuentan El talento de un chingo de gente De cineastas De documentales Y de ficciones Y de actores Y etcétera, etcétera, güey O sea, sí se han metido también a eso Gracias, qué chido Y a que la gente también Este, utilice El cine para detonar cosas, ¿no? O sea, porque no se trata De lo que tengamos que decir Sino Eso Lo que de pronto ver la historia De alguien detona en ti ¿No? Este Y hay un chingo de cosas Que se hacen pocamadres En este país Esfuerzos que se hacen Desde esa Desde ese lado, ¿no? Desde el que cuenta historias Documentalistas ahí Pero un chingo En este país Gente que hace cine Que le Pues que está en la En la reflexión Y en la constante Confrontación De, pues eso Cuestionar la realidad En la que vivimos, ¿no? También está el Está ahí Pan y circo Ese programa que hicimos También se trata De eso Mesa de debate Entrevista, etcétera Escuchar gente Que opina distinto Y ¿Qué? Me dijiste que no Quisiste invitar a Gael Porque tú Como no Está en el de legalización Ah, sí está Ah, pues ya me acuerdas En el de legalización ¿En cuál otro? ¿En cuál otro? ¿En cuál otro? Le sabe mucho Le sabe mucho Trajimos expertos En todo Exacto Distintas voces Distintas voces Y cuídas Hasta escucho Bueno, eso me gustó ¿Ves? Oye cabrón A esta hora Si tienes una Pinche habilidad No, nada más A esta hora Por eso Solo trabajas A esta hora ¿No? ¿Ustedes tenían ¿No tenían Chupe ustedes? No sé Ahorita no traigo Pero si Si me llevas Ándale Al pinche Ya expliqué ¿Dónde está mi coche? Me llevas Ahí siempre traigo No lo traje Mano No lo traje ¿Son borrachitos De buró ustedes? ¿De buró? No ¿Qué quieres? ¿Qué te decir? Pues quería ver Que decías Tengo agua Coca Tengo un Andor Oye, ¿pero de qué Lo estás limpiando? Es que es refri Es que es refri Yo lo vi así Como todo ya Humectado Dije ¿Qué es eso? ¿Qué haces con mi figurita? Andor tiene esta cara Así como de Como de que se está Recuperando de adicciones No, pues son este O sea Cabrón es la insurgencia Es vivir ahí ¿Tú tienes juguetes De ti mismo? Ahí del personaje de Coco Y del hombre lobo ¿Ah? ¿Sí tienes? Sí, sí, sí Bueno, de Coco Pues bueno Porque eres un esqueleto Pero Exacto Pero de De Loto de Werewolf De Werewolf Pero no de Pero no de acción O sea Figuritas estas De los Funkos Ah, claro ¿Y les pides mucho Que se las firmen así? Un chingo O sea Van a Comic Con y así Para Yo solo he ido Yo solo he ido a uno Junto al Pago El Ranger Negro Que siempre está Sí, sí Sí estuvo interesante Sí fue muy mundo Así que dije Ay cabrón Este No había ido nunca A lo que vamos mucho Es a una cosa Que se llama Star Wars Celebration Ah, claro Pero eso es nada más De El año que entras Es en Tokio, creo Ahí vamos a estar Ah, ahí vas a Ya van a sacar La segunda temporada Por fin Pues sí Vaya Ya pusiste hasta Gaela a editar Exacto Te digo ya Ya están limpiando Esos últimos Así Cabrón Me van pintando Cana por cana ¿Te has quedado Algún prop? Sí ¿Te han quedado Algún prop? Algo que te Me dieron El 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 Blaster El revólver Ajá Este Sí No me dejaron subir Al avión con él Me sacaron Del aeropuerto Pero además Se los enseñé Así con la foto Le digo Velo Es el del O sea Es un prop Es de juguetes A mí me pasó Con un Nerf De Mandalorian ¿Ah sí? Pero naranja Así No me dejaron Sí Porque se Se cargaba Y te dijo En las manos equivocadas Esto puede resultar Un arma letal Sí Obviamente Obviamente Ya sabemos De qué país veníamos Exactamente ¿Y tú Te has quedado Algún prop? Alguna vez Sí Tengo Tengo por ejemplo Mucho del vestuario De diarios de motocicleta Tengo Esto El equipo De amaranto De Rudy Curzi Tengo camisetas Todavía de amores perros De aquella época Que de hecho Ahorita pasamos Por la esquina Y Atlixco Ahí es donde es el choque Justo Claro Muy buenos tacos ¿Has visto? Sí Los tacos de amores perros Yo te digo que En unos 15 años Ya que todo venga así Como la máquina Exacto Vamos a abrir nuestra boutique Así de lleve La playera Los personajes equipos 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 Comerciales de K2 Su fábrica amiga Así Nosotras Vestidos Vestidos de personaje Así que ¿Qué pasó Julio? Aquí Tenorio Excelentes muebles Excelentes muebles Para ver a los Pumas Siempre Una cervecita Bien fría En el saludo Otra vez Y perdieron No importa No porque Yo Pero no Jael, Diego Pues ya Fuera de pedo Que nos vas a bajar aquí ¿O qué? Sí Fuera de pedo Ha sido un honor Para ustedes Igualmente Qué chico Está con el dios del interés Y les deseamos que Se la pasen de poca madre Gracias ¿Qué traes aquí? Peluche en el estuche No, tatuado ahí ¿Qué vienes presumiendo? Mi manada Andas Bien, entonces Oye, suerte con esto Suerte con tu equipo De verdad Un día Nos vamos a ir unida Se presentan el domingo Exacto Todavía ni juegan Y ya me estás Yo mira Este día sabes Cómo ser jugador mexicano Exitoso, ¿no? Se pandea luego Luego Si me esperas Este Si me esperas Este, digamos Una temporada Lo pongo en forma ¿De qué? ¿De balón? Te digo ¿Qué está hablando El chinga? Andas, el chinga Desinfladito Pero sí, balón Pero balón Nos despedimos Con el grito de guerra Peluche en el estuche Oye, pues gracias Con eso estamos Vamos a irnos 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 a